Entiende que aunque pida que te vayas, yo quiero perderte La luz no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor, descansar Una vez te miras y no soñan la verdad para constarte en la salida Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo Yo sé quién me da la de esto y perdón, no sé quién eres Yo no te olviden, si aún no me lo crees, amor ¿Qué quieres ocurrir en el turismo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Aléjate de mi amor, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor ¿Qué quieres ocurrir en el turismo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿Qué quieres ocurrir en el turismo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir